Una comisión liderada por la representante de la Cámara Liliana Benavides y conformada por diputados y concejales e invitados de las empresas de Estado en Salud se reunieron hoy para discutir en particular la situación del cierre de servicios de urgencias en los centros de salud de Pasto. Nosotros en estos momentos consideramos realmente que es una decisión apresurada del Instituto Departamental de Salud cerrar estas instituciones por causas de infraestructura. Si tenemos que pensar en que los cierres deben darse por infraestructura créame que deberíamos cerrar el 100% de entidades de nuestro departamento porque ni el Hospital Departamental que es la joya de nuestra corona en la salud de Nariño podemos decirle que tiene todas sus áreas totalmente habilitadas por ello la preocupación inmensa se le ha dicho al Instituto Departamental de Salud la situación de lo que está pasando porque no pueden ellos seguir tan cuadriculadamente la resolución 2003 que indican las normas de habilitación para cerrar una institución que le presta el servicio de salud a la gente más vulnerable, a las personas más pobres. Al respecto también se refirió el diputado Ramón de los Ríos quien dijo que el problema se debe también a fallas en el sistema no solo en Pasto sino en todo el departamento. En última instancia les cuento amigos periodistas que aprobamos las escalas salariales del hospital departamental y del hospital de la Unión y la verdad preocupado estoy yo porque lastimosamente no hay un estudio técnico y financiero que deben presentar las heces que dependen del departamento porque hoy vemos que hay una planta temporal que ha crecido en el hospital departamental de 648 funcionarios frente a los 345 de planta que tiene el hospital departamental. Entonces ya es hora de que no nos vamos a lamentar posteriormente de que lo ha manifestado el director, el gerente, el gerente de la S. Pasto Salud que si no cumplen con unos éxitos en tres meses y presentan el proyecto de la S. Pasto Salud prácticamente será intervenida la S. Pasto Salud y serían cerrados los servicios de las heces que presta nuestro municipio de Pasto. En la reunión se concluyó en la presentación de un proyecto de saneamiento de la S. Pasto Salud además del compromiso para la presentación de un proyecto de infraestructura de la S que podría comprender incluso la construcción de un nuevo centro de salud en Lorenzo. Pasto Salud, ¿qué le estamos diciendo a Pasto Salud? Tiene que en estos momentos priorizar estas tareas priorizar estas tareas como también decirle que tiene que hacer un mantenimiento a los equipos biomédicos de la S. Pasto Salud para que puedan prestar una atención digna a los usuarios del sistema. Son tareas que se tienen que realizar en estos momentos tareas primordiales por parte de la S. Pasto Salud para que pueda funcionar de la mejor manera y brindar una atención oportuna a sus usuarios. ¡Gracias!